Amigos, estamos con José Luis Ortiz y la princesa Leilani, quien, hola Leilani, le quieres decir algo y pica a TV antes de que el papi hable, dile hola, hola, eso, ahí está, José Luis, estás on fire, tres victorias el día de hoy, tienes a tu familia preciosa acá contigo, cuéntame cómo te sientes. Gracias, Claudia, sí, gracias a Dios nos está yendo bien el día de hoy, estamos montando los caballos correctos y todo nos ha salido bien, gracias a Dios, mi familia normalmente viene los sábados y estamos aquí disfrutando de este gran día hoy aquí. Háblame de esta competencia, el final fue espectacular. Sí, el caballo de Miguel es un caballo que es bien bueno y un caballo que es bravo y pues tuve la oportunidad de apretarlo un poco al final y pues eso es cuestión de carrera, lo traté de intimidar un poco y gracias a Dios pues terminamos con la victoria. Muchísimas gracias José Luis, te seguíamos diciendo, soy el éxito del mundo, Leilani, quieres decir vaya a la cámara, di bye. Bye. Saluda.